Hola, ahí está. Bueno, justo me encanta el comentario que... Bueno, primero muchas gracias por estar acá, por acompañarme hoy en Monterrey. Lo que decís con respecto a la novela me gusta mucho porque a veces uno no sabe cuánto se le da de peso a esa parte de lo que está escrito con respecto a la novela policial. Y Chejo es un autor que me interesa mucho. Me interesa porque escribo teatro, pero me interesan mucho sus cuentas. Y me interesa algo que él dijo, que seguramente no lo voy a repetir textual, pero algo así como que alguien una vez se quejó, porque él empezó a escribir historias bastante cotidianas, de matrimonios desavenidos, de situaciones pequeñas. Y entonces le decían, ¿por qué escribís sobre estas cosas? Y él dice, bueno, porque la gente todos los días no escala el Everest en el Himalaya. O sea, a veces el drama de una persona está mientras come un plato de fideos sentado frente a su mujer. Y eso a mí me parece muy interesante, esa cosa de contar un drama personal a través de pequeños detalles. Y te quería contar una anécdota con respecto a esto que decías, que me parece interesante. Yo me formé mucho con un escritor argentino que se llama Guillermo Sacomano. Entonces su mecánica era de taller creativo, íbamos varios escritores o gente que queríamos ser escritor, llevábamos nuestros trabajos, lo compartíamos y se hacían devoluciones de los alumnos y del profesor. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, las vidas de los jueves, en un momento de la novela, él me dio como indicación obligatoria leer a Proust. Por eso me llama la atención el comentario tuyo, porque tal cual tiene que ver con esto, ¿no? Y él me dijo, vos ahora tenés que leer de acá que termine la novela Proust para que eso te detenga en los detalles. Porque la novela policial te arrastra, la novela policial tiene una trama que uno siente que en determinado momento lo único que tiene que hacer es ir cerrando esa trama para contar qué pasó. Y si vos vas cerrando esa trama para contar qué pasó y te dejas de lado cómo ponen la mesa, cómo ponen los cubiertos, qué manteles usan, cómo se viste la gente, te perdés lo mejor para él de la novela. Entonces me parece que esa fue una indicación muy interesante y que además tiene que ver exactamente con lo que vos después sentiste. O sea, esa indicación a mí me sirvió para detenerme en esos detalles que contaban tanto la historia como la trama policial, ¿no? Y con respecto al jardín, que podría ser el jardín, pero también puede ser otras partes de la novela, ustedes fíjense que la novela, el segundo capítulo, que es el capítulo de la muerte, es la descripción de una casa. En realidad, uno dice, bueno, ¿cómo cuento que estos hombres aparecieron muertos en una piscina una noche? Esta novela lo cuenta a través de una casa. Es como si fuera una cámara que va en un plano secuencia, una cámara en mano, recorriendo las habitaciones de una casa hasta llegar a esa piscina. Lo que está contando es la casa, y yo creo que no es casual, porque para estos personajes que vienen de una situación económica muy propicia que fueron todos los años de lo que fue la década del 90 en la Argentina hasta la crisis del 2001, se constituyeron como personas a partir de lo que tienen. Ellos son o eran el auto que tienen, la casa que tienen, la ropa que usan, la marca de reloj que usan, la mujer que tienen también en algunos casos. Y entonces, cuando la crisis económica del 2001 dejó a esta gente sin ese dinero y sin esos bienes, se constituyen como personas. Por eso es que contar un jardín o contar una casa desde la banalidad, que puede ser sembrar un pasto u otro, en este caso me parece que era importante para después entendéramos también qué pasaba cuando perdían eso, ¿no? Bueno, a mí me hace muy interesante lo que dices, porque la novela policiaca, como tú dices, se iría solo a lo que es el crimen. Pero lo que está muy interesante de la novela es toda la crítica que hay de trasfondo a través de la descripción de los personajes, ¿no? Porque sin hacerlo obvio, la crítica se encuentra en esta descripción tan minuciosa de los personajes, de los jardines, de las casas, etc. De cómo actúan ellos en sociedad, ¿no? Y la otra cosa que también olvidé, que es muy interesante esta novela, es que es una novela marco, en el sentido de que empieza y acaba en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, y en medio, pues, está el pasado de los personajes. Y además, está el marco dado por las torres gemelas. La novela arranca donde nos cuentan que han caído las torres gemelas en Nueva York y que los personajes están espantados, bueno, como todo el mundo, ¿verdad?, después de la caída de las torres, y de ahí se remonta para atrás. Entonces, estas torres gemelas son como un indicio del fin de ese mundo, las torres caen y el mundo de los personajes también está a punto de derrumbarse, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque, además, es muy interesante cómo nuestro siglo XXI arranca con este acontecimiento impresionante de la caída de las torres y todas las implicaciones que ha tenido desde entonces toda nuestra vida, desde los aeropuertos, la seguridad, etc., ¿no? de estas guerras en las que ahora estamos inmersos, que son muy oscuras, silenciosas y no abiertas, tanto como las guerras de estos personajes que tienen entre sí. Es más importante en la novela lo que no se dice que lo que dicen los personajes, ¿no? Entonces, si sabemos que la madre de Romina no la quiere, le piensa que está fea, no le gusta el nombre de Ramona, se lo quiere cambiar a Romina, es más importante eso que cómo actúa en público frente a los demás, ¿no? Porque lo que ella piensa... Y bueno, un poco así son las guerras de hoy en día, ¿no? Las guerras de hoy en día es del mundo de lo que no se sabe, ¿no? Junto a ti en el metro puede ir alguien que va a explotar una bomba y entonces tu enemigo no está de frente. Y en esta novela el enemigo también es silencioso, ¿no? Eso también se me hace interesante. Bueno, con respecto a lo que decís de contar la historia de estos personajes para atrás, a mí me parece que... Primero me pasa, como decís vos, que esta novela policial no es solo una novela policial, básicamente porque nunca la pensé como una novela policial, ¿no? A mí me sucede que yo empiezo a escribir una novela y para mí la novela es el mundo de los personajes. David Lodge dice que es el armado de la conciencia de los personajes. A mí me interesa que aparecen en una primera imagen determinados personajes y lo que busco a través de la novela es entender quiénes son. Y entender quiénes son tiene que ver con, en mi caso particular, y me parece que muchos autores, es irlos poniendo ante situaciones en las que tienen que tomar una decisión, situaciones límites en las que tienen que tomar una decisión. Me parece que ya no importa tanto la caracterización, excepto que haga a lo que estamos contando, si es alto, si es bajo, si es rubio, si es mucho, sino cómo decide ante situaciones límites, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan de esa película La decisión de Sofía, que ella en un momento está en un tren y tiene un hijo varón y una hija mujer y ella tiene que decidir qué hace porque no puede salvar a los dos y tiene que decidir. Y ahí nosotros terminamos de entender un montón de cosas del personaje o empezamos a entender el personaje a partir de ese drama que fue decidir en una situación tremendamente límite. Me pasa a mí con estas novelas que empiezo a hacer mover esos personajes y la situación límite, me parece más extrema, es la muerte, la muerte propia o la muerte de los demás. Entonces, en ese afán de ponerlos en situaciones límites, aparece la muerte y si aparece la muerte, muchas veces aparece el crimen, el enigma, la búsqueda de la verdad y automáticamente la novela se corre hacia lo policial, pero yo no la concebí desde el origen como una novela policial, sino que era una novela y aparecieron estos elementos, entonces empieza a tomar elementos del policial. Luego hay una cuestión que tiene más que ver con lo que es a posteriori de la escritura, que puede ser el mercado editorial, la crítica, lo que sea, que dice, bueno, esto es una novela policial. Pero desde el punto de vista de la escritura no la pensé de esa manera y por eso me tomo ciertas libertades que a lo mejor en el género policial, para el que se planta en el género policial, le es más difícil tomar como es olvidar la trama durante tantos capítulos y contar quiénes son estas personas. De todos modos, yo creo que el género policial cambió tanto en los últimos tiempos que necesitas contar mucho de las personas, dónde viven y quiénes son, para poder entender el crimen. El policial arrancó con el policial clásico del cuarto cerrado, etc., donde los elementos para saber quién fue el asesino, por resumirlo en una pregunta, están en ese cuarto. Y viene un detective muy inteligente que conoce mucho de este tipo de crímenes y con las cosas que encuentra en ese cuarto descubre el enigma. Luego viene el policial negro, donde ya el policía necesita salir a la calle, toparse con ampones, generalmente es borracho. O sea, tiene como otras características, que es toda la época de Chandler, de Dajel Hammett, etc., que es otro tipo de policial. Y en los últimos tiempos estamos viendo un policial muy corrido hacia lo sociológico, ¿no? Con Mankel o con Teorin, que es otro sueco que me gusta mucho. Y casi toda la novela policial latinoamericana, mucha de la novela policial tiene un componente social muy fuerte y me parece que es porque los crímenes ya no se pueden explicar solos con esos pequeños detalles, sino que uno tiene que contar la sociedad donde se cometen. Para entender un crimen hay que entender la sociedad donde se comete y para entender una sociedad también hay que conocer los crímenes que allí se cometen. No son los mismos los crímenes típicos de la Argentina, por decirlo de alguna manera, que los de México ni que los de Suecia o Noruega u otros países. Cuando aparece un señor en Noruega en un campamento y mata a un montón de gente, un montón de chicos, en Argentina, me imagino que para ustedes también, suena raro. No es tan común que acá aparezca un tipo con una escopeta y mate un montón de gente. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos y un montón de niños apropiados y en México hay un montón de crímenes de narcotráfico. Eso habla de las sociedades, ¿no? Y me parece que para poder entender esos crímenes hay que entender a las sociedades que de alguna manera los engendran, ¿no? Y entonces me parece que en esta novela en particular era muy importante contar cómo vivió esta persona. Más que cómo murió, cómo vivieron para entender por qué murieron de esa manera. Si yo no contaba cómo habían vivido esos años, no podía contar cómo murieron. Sí, la presión en la que viven los personajes, ¿no? Pero que también hay una, pues, una ironía en esta tragedia porque al principio de la novela no podemos olvidar que hay un epígrafe de Fuig donde se habla del pequeño drama burgués. Entonces, estos personajes realmente, sus tragedias de que perdieron el trabajo o que no tienen dinero para regar el jardín, etcétera, pues son dramas de la pequeña burguesía porque realmente no es una gran, gran tragedia, ¿no? No tener quien lave tu taza del café, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay una tragedia que se da, y luego entendemos que es fruto de esa, pues, de esos usos y costumbres, ¿no? De la pequeña burguesía de la que habla Fuig, que también se me hace interesante. O sea, hay como una tragedia escondida en ese drama de los personajes, ¿no? Sus tragedias son como otra cosa. Creo que las preguntas en el policial hoy se van corriendo, ya no es más quién lo mató, ¿no? Quizás en esta novela la pregunta sería ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para no perder lo que tenían? Para no perder los bienes materiales que tenían. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? La novela arranca por el final. Como dijiste vos, eso es una novela, Marco. A mí me gusta a veces contar de dónde uno saca determinados recursos para escribir. Yo no sé si acá hay gente que también le gusta escribir, pero uno muchas veces se enfrenta a que quiere contar una historia y no sabe qué estructura usar o cuál es el punto de vista más adecuado, o si contarlo en primera persona, en tercera, etcétera, ¿no? Y a mí me fueron ayudando distintas lecturas. En el caso de la estructura, a mí me parecía muy interesante la estructura que tiene El americano impasible de Graham Greene, que arranca de esa manera, o sea, Graham Greene se para en una noche en que matan a un americano en Indochina y va hacia atrás para contar lo que es algo que, digamos, en ese momento no se podía nombrar con esas palabras porque fue antes, pero que termina siendo la guerra de Vietnam, ¿no? Es anterior a la guerra de Vietnam, pero él cuenta, incluso cuando él escribió esa novela muchos dijeron que fue premonitoria, pero no, o sea, son cosas que están en el aire que estaban en ese momento y que iban a terminar con esa guerra, ¿no? Pero él deja al americano muerto debajo de un puente esa noche y se va a contar qué pasó antes de que llegara ese americano. Y en la novela casi es más interesante todo eso que cuenta que el crimen del americano en sí mismo, ¿no? Esa estructura me parecía que era muy adecuada para contar eso porque yo sentía que quería contar mucho más cómo vivía esta gente, pero que necesitaba que el lector me acompañara y que a veces el manejo del suspenso tiene que ver con eso, ¿no? Uno maneja el suspenso de determinada manera. El suspenso tiene que ver con qué información te doy y qué información me quedo para que vos sigas queriendo escuchar esta historia. Y eso es algo bastante innato a veces y a veces especulativo, pero especulativo de la mejor manera, ¿no? Entonces, a veces hay gente que se pone a contar una historia oralmente y uno lo único que quiere es seguirlo escuchando. Y hay otra gente que es un plomo y a los dos minutos uno quiere, bueno, redondeada y terminame la historia, ¿no? Esa cosa de dosificar cuánto te digo y cuánto no y que me acompañes en lo que te estoy contando se maneja con el suspenso. Y me parece que esta estructura me permitía ese manejo. Bueno, y la otra pregunta que yo creo que todo el mundo quiere saber es ¿qué tantos problemas tuviste con gente perteneciente a estas clases altas en Argentina con esta novela, no? Porque a nosotros nos parece que pisa muchos callos sobre la élite o el clasismo latinoamericano, ¿no? Entonces, tanto como en su momento Un mundo para Julius de Bryce Echenique u otro tipo de novelas que han hecho un análisis muy puntual y crítico de la clase socioeconómica más alta de América Latina. Bueno, por empezar hay una cosa que es que el éxito te protege. Si yo con esta novela no hubiera ganado el premio Clarín a lo mejor me hubieran criticado más. Pero como gané un premio y el premio lo daba Saramago y Rosa Montero y fue un premio tan importante y como me decían algunos que no son lectores que me felicitaban y me decían te felicito saliste en la televisión en vez de te felicito escribiste una novela o ganaste un premio. Entonces ese éxito de alguna manera te protege, ¿no? Porque ya te tienen que ir a criticar pero ojo que Saramago dijo que esta era de 1800 novelas esta era la mejor. Entonces de alguna manera sucede eso. Ahora por detrás seguramente sí, ¿no? Pero otra cosa que sucede es que nadie se siente que es el malo de la película. Viste que nadie se pone en yo soy este. Lo que sí me decían es, bueno, pero ¿por qué no contaste la parte linda? Como si esto fuera un, digamos, un brochure, un folleto para vender terrenos en un lugar así. O sea, yo lo que quería era contar una historia y elegí cuatro familias. Obviamente todas las familias que viven en un lugar así no son todas así, pero a mí me interesaba contar estas. Entonces esa cosa, la crítica venía más por ese lado. Ay, ¿por qué no contaste la parte linda? Yo vivo en un lugar así y una mujer me dijo no entiendo por qué no contaste que vos me prestaste un árbol de Navidad, una Navidad, por ejemplo. Digo, ¿y a quién le importa? Te presté un árbol de Navidad, una Navidad. Como diciendo, acá también hay gente solidaria y buena. Pero bueno, digo, esto es ficción. Esto no es un tratado, ni es un papel para vender terrenos en un lugar así, ni es un tratado sobre la sociología de la gente que vive ahí que necesitaría mucho más información. Es seguir a cuatro familias que son verosímiles. Yo de lo que me tengo que ocupar es que sean verosímiles, que es una característica de la literatura, pero sobre todo la literatura policial, porque si vos empezás a contar cosas imposibles ya nadie te cree nada. Entonces, por un lado pasa eso. Por otro lado, me parece, o por lo menos yo lo intenté y en alguna crítica, algún crítico lo tomó, o sea que creo que se puede ver en lo que está escrito, es que hay una forma de contar que llega hasta ahí. O sea, yo te muestro una situación y esa situación te la muestro, este crítico decía, como desde una extrañeza. Uy, mira esto que pasó, qué cosa, ¿no? Pero no te digo qué barbaridad lo que pasó acá. O sea, no hay una bajada de línea sobre la situación. Entonces, cada uno lo lee teniendo en cuenta, digamos, su propia cosmovisión. Entonces, me ha pasado, la primera vez que yo sentí que este libro ya no era mío es cuando lo presenté en la Feria del Libro unos meses después que había salido, que la gente me empezó a hacer comentarios porque yo me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo había escrito y entonces ahí te das cuenta que el libro deja de ser tuyo porque el libro se completa en la cabeza del lector y al completarse en esa cabeza uno no tiene derecho a decir cómo lo tiene que completar. Entonces, una misma situación de la novela, a unas personas les disparaba una cosa y a otras otra. Por ejemplo, hay un capítulo de la novela donde una mujer que trabaja en una casa como empleada doméstica, le gusta mucho una remera que tiene esa mujer que ella piensa que a su hija le va a gustar mucho, que es una remera con brillos y un día esa mujer va a una fiesta y vuelve con una pequeña rotura porque se la quemaron con un cigarrillo. Entonces, ella se pone contenta porque siempre recibe la ropa que la mujer descarta y sabe que entonces le va a poder regalar esa remera a su hija. Pero esta señora, justo en el lugar donde vive, decidieron hacer caridad con toda esta ropa. Entonces, en vez de regalársela a la empleada, hacen una feria donde todas estas señoras llevan la ropa y se la venden a empleadas. O sea, que la empleada tenía que después irla a comprar a ese lugar y además la concepción es porque hay que enseñarles a ser solidarios. O sea, es como si esas señoras deberían enseñarle a la empleada doméstica a ser solidaria. Esto es una cuestión que a mucha gente le pone la piel de gallina. Y esta mujer ahorra la plata para ir a comprar ahí la remera y cuando va a comprar la remera, en realidad la hija de la que organizó todo, le gustó tanto la remera para disfrazarse que la habían sacado de la venta y la estaba usando la hija. Para mucha gente este capítulo es muy impresionante y le afecta mucho desde el dolor que le produjo a esta empleada toda esta situación. Pero una señora vino y me dijo, ¡Ay, qué bien que está ese capítulo! Porque es tan feo cuando te envidian la ropa y te miran con ese recelo y se quieren quedar con tus remeras. Y yo dije, ¡Claro! Yo no le podía decir nada porque yo no le podía decir, ¡No! Esto es horrible. Pero bueno, es como que... Por eso creo que está contado hasta ahí. Yo cuento la situación, te la muestro y yo tengo ideológicamente el derecho a elegir el punto de vista. El punto de vista es este. Y esto te muestro. Ahora, después vos lo que hacés con eso que te mostré, ya te digo. Después, otro que me causó mucha gracia es que hay en la trama de la novela también un trabajo con los seguros de vida que se llama Seguro de Aticación, que es un seguro que empezó con el tema del SIDA, de gente que no tenía a quién dejarle su seguro de vida y que necesitaba la plata para hacerse tratamientos. Entonces, lo descontaban. O sea, iban a una empresa y le decían, dame la plata que yo igual me voy a morir y vos lo vas a cobrar. Dentro de unos años dame la mitad y yo esta plata la uso. Eso que puede tener un origen razonable en un punto se desvirtuó y mucha gente que tenía seguro de vida los vendió porque tenía cáncer. Entonces, se empieza a hacer toda una situación horrible también porque es como que hay alguien que compra esos derechos y está esperando que el que se lo vendió se muera si cobra. Cuanto antes cobre, mejor le salió el negocio, ¿no? Todo eso también es una situación bastante, desde mi punto de vista, impresionante. Me para una señora y me dice, ay, te quería agradecer por tu libro porque vos sabés que mi marido siempre está haciendo negocios. Y cada vez que viene y me explica un negocio, yo nunca entiendo nada de lo que me dice. Pero el otro día vine y me explicó uno que va a hacer con los seguros de vida y le dije, sí, ya sé, el seguro de aplicación. Y quedé bárbaro porque yo lo sabía perfecto porque lo había leído en tu libro. O sea, ella nunca interpretó esta sensación de qué horrible estar esperando que otro se muera, sino que lo que estaba contente es que había entendido el negocio. Por eso digo que esta cosa de la crítica, que vos decís cómo se lo tomaron. Ni se dieron cuenta algunos. A algunos les pareció, sí, qué bien. O sea, qué bien retrátalas, no sé. O sea, es como... Me explicó cómo funcionan los seguros. Claro. O sea, también habrá, por supuesto, quien le molestó como lo que me dijo lo del árbol de Navidad. Pero quiero decir que muchos no se hacen cargo, ¿no? Porque también el objetivo de esta novela era contar desde una clase social la crisis económica que no se había hecho cargo. Es como si durante diez años nosotros vivimos como si fuéramos ricos y no éramos ricos. Nos habían dicho que el dólar valía un peso y comprábamos cosas que nunca habíamos podido comprar porque el dólar valía un peso. Y todo eso era una mentira. Pero todos la sostuvimos hasta que un día esa mentira se cayó. Y todos... Bueno, yo no tengo nada que ver. Sí, la gente se quedó ahora sin trabajo, se cerraron las empresas. Yo no tengo nada que ver. Pero mientras tanto, en todos esos diez años, sobre todo la gente que tenía educación y que tenía conocimiento y demás, podía haberse dado cuenta que esto iba a terminar así. Entonces, era como interesante contar eso, ¿no? La falta de asumir la responsabilidad de esa situación. Y también, al leer el libro, pasa lo mismo, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la remera que quería la remera, ¿no? Bueno, a todo el mundo le impresionó mucho ese apartado. Ese y el de Romina, yo creo que los dos. Porque te muestran mucho el clasismo muy propio de América Latina, ¿no? Y además, esta cuestión de que lo importante era que vieran qué buena soy y que doy caridad y no darlo en la casa en privado porque entonces nadie se entera de lo buena gente que soy y que le doy a esta sirvienta o a esta persona. ¿Querés que contemos por qué la historia de Romina en la película? Ah, sí. Bueno, también que nos contaras primero del paso de la novela a la película. O sea, cómo se dio eso y ya nos cuentas de las diferencias también. Bueno, primero que, digamos, yo tengo varias novelas escritas y todas las novelas tienen un contrato para ir al cine, lo cual no quiere decir que se vayan a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes tienen que ver con el cine, pero el cine son proyectos que tardan mucho en realizarse. Desde que viene alguien y te dice che, me interesa tu novela para hacer una película hasta que esa película se hace, suceden muchas cosas y a veces no se hace por más que haya un contrato firmado porque los contratos que se hacen son contratos de opción. Quiere decir, yo te doy la opción de que vos te quedes con esta novela para hacer una película y si en tanto tiempo no la haces, la novela vuelve a mí. Pero tenés como dos años o a veces más para tratar de hacer ese proyecto porque ese proyecto necesita mucho dinero, juntar un elenco, juntar un director, etcétera, etcétera. Y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de las vidas de los jueves, que es la que ustedes leyeron, primero, los que me contactaron eran productores. Y esta era una productora muy importante en Argentina que además está asociada con una productora muy importante en España. Y ellos empezaron a manejar el guión con distintos guionistas. Me pasaron un primer guión de unas guionistas que a mí no me gustó nada. O sea, en el contrato vos no tenés la posibilidad de decir, no, esto no se hace, pero hay ciertas cosas que podés, digamos, no podés decir no se hace porque justamente es un proyecto económico de tanto dinero que si el escritor está pensando en cada palabra que le van a cambiar de su texto, a lo mejor es una película que no puede salir nunca. Pero sí, si hay cosas grandes que te molestan, podés decirles. En esta primera aproximación era una visión más cercana a lo que después fue la serie Mujeres Desesperadas, ¿cómo se llama? Sí, más una cosa de comedia. Que también nos acordamos de esa serie. Claro, cuando salió el libro la serie no existía. Cuando se hizo el guión, sí, yo creo que se corrió un poco hacia eso. Se quedaron más con la parte más costumbrista o más de humor, pero se perdía otros lugares y, bueno, a la productora ese guión no le interesó y pidieron, bueno, fueron buscando otras opciones hasta que apareció la posibilidad de que lo dirija Marcelo Piñeiro y él hace sus propios guiones. En este caso lo hizo con Marcelo Figueras, que es un escritor, que hace siempre los guiones con él. Y en este caso, referido a lo de Romina, cuando nos reunimos la primera vez, él me quería decir como los grandes temas, ¿no? De cómo decidió él hacer esta película. Y uno de los temas era que iba a sacar la historia de Romina. Cosa que, de todo este tiempo en que yo he conversado con gente donde se presenta el libro, se habla de la película, etcétera, es lo que más se enoja el que leyó el libro, ¿no? Cómo cambió esa historia y cómo ese personaje pasó a ser otro. Lo que él me dijo en su momento a mí me pareció lógico, porque a veces uno no parte de la base de que son dos lenguajes absolutamente diferentes. Uno no puede llevar un libro exactamente igual al cine por un montón de motivos. Entonces él tuvo que tomar varias decisiones. Una de las decisiones fue esta. Lo que él me dijo es que la historia de Romina era tan potente, tan fuerte, que cada vez que la quería meter, se le iba toda la película para ahí y terminaba contando la historia de Romina. Entonces que había decidido sacarla por eso, porque no tenía tiempo en una película de una hora y media desarrollar todo este drama de los personajes más la historia de Romina. Entonces no fue que la sacó porque no le interesara, sino casi por todo lo contrario, ¿no? Pero es algo que, en general, el lector de la novela no le perdonó porque estaban esperando eso y el personaje que quedó es muy diferente, no es una mezcla con otros personajes. Otra decisión que tuvo que tomar, y fue lo que modificó muchas cosas de la película, es el tiempo narrativo. La novela transcurre en diez años y la película transcurre en unos pocos meses. Cuando vos tenés diez años en una novela, podés contar, como está en las vidas de los jueves, cómo estos personajes, el conflicto básico de estos personajes es cómo se desconstituyeron como personas a partir de constituirse como familia, como marido, como padre, por los bienes que tienen y cuando pierden esos bienes y ese poder económico que tienen, no son más quienes esperan, ¿no? Entonces, eso a lo largo de diez años vos lo podés mostrar. En tres meses vos no podés mostrar esa caída, ¿no? Porque es un tiempo demasiado agotado. Entonces, él, al concentrarlo en tres meses por cuestiones de producción, porque me decía, bueno, por ejemplo, el que hace del niño en diez años tendría que ir cambiando y se le complicaba mucho manejar ese, como otros factores, él tuvo que cambiar el conflicto inicial de la novela, que es este, ¿no? El de la pérdida de los bienes materiales por otros conflictos. Entonces, le puso a la mujer que estaba enamorada de una vecina, le puso a otro otra cosa. El Tano Escagria, que es el personaje principal, arranca ya sin trabajo. Entonces, uno no puede ver esta curva. Eso, digamos, no es que... Son decisiones que se toman justamente porque hay una limitación y es que él necesitaba contar la historia en tres meses. Entonces, tuvo que modificar todas esas situaciones, ¿no? Por eso es que, a veces, si uno trata de comparar, es imposible, porque son decisiones que él, como artista, tiene que tomar para que la película funcione, ¿no? A lo mejor alguien que no leyó la novela no le molesta para nada eso, pero el que leyó la novela, a veces, como lector, está esperando que sucedan esas cosas que a él le impactaron en la lectura, ¿no? Bueno, dentro del mundo de la novela, está muy interesante que los adolescentes, Juan y Romina, son quienes se encargan un poco de salvar la situación. Vaya, son mucho más fuertes que los padres ante muchas situaciones y, al final, se unen y son los que sacan adelante todo al final. Que eso también, bueno, también comparábamos o se nos ocurre que está un poco similar a la película Belleza Americana, American Beauty, que también los adolescentes son quienes salvan un poco la situación. Sí, a mí me interesa mucho el mundo adolescente y en casi todas mis novelas hay un adolescente que, para la sociedad, es el raro, entre comillas, y, sin embargo, es el más normal de todos porque se diferencia de lo que son todos siguiendo como el ganado determinadas normas, ¿no? En esta novela, en particular, creo que los personajes adolescentes funcionan así. Juani y Romina son como los raros en ese mundo, pero ser los raros les permite ver lo que los demás no pueden ver, ¿no? Incluso, bueno, en la película está esto de la cámara, en la novela está esto de la cámara, que después en la película no está, ¿no? Que es ven y dan cuenta de lo que ven con esa cámara. Y esa cámara sirve para resolver algunas cosas de la trama, ¿no? Me parece que en la novela justamente lo que hace es rescatar a los adolescentes como que son los que tienen la posibilidad de salvarse. Y a lo mejor salvan a algún otro, pero ellos son los que no están condenados. Estos adultos ya están prácticamente sin solución porque ya están metidos demasiado en esa situación, ¿no? Y desde el punto de vista de la escritura, hay una cosa que yo hago en la novela que no sé si lo notaron, es que cuando se habla de los adolescentes hay un cambio de la voz narrativa. La novela tiene tres voces narrativas. Tiene la voz de Mavi Guevara, de Virginia Guevara, que es la dueña de la inmobiliaria, que es una primera persona. Tiene una voz de primera persona del plural, que es el que cuenta como el rumor. Es el nosotros. Es lo que se va armando en ese cuchicheo de él me dijo, yo le dije. Y entonces sale una voz plural que tiene que ver con el rumor, no con la verdad. Es lo que uno dice de todo, lo que van armando entre todos como historia de ese lugar. Y eso, por ejemplo, a mí me había gustado mucho como está en un cuento de Faulkner que se llama Una rosa para Emily, donde Faulkner también... No hay ninguna cita de Faulkner, pero hay de Tennessee Williams. De Tennessee Williams. Sí. Que hablan de un momento de los Estados Unidos que tiene ciertas similitudes, ¿no? En los 50, cuando se forman los suburbios en Estados Unidos. Y hay muchas familias que fueron muy ricas y que perdieron lo que tenían también. Y entonces hay como un mito sobre quiénes eran y demás. Y en Una rosa para Emily, la protagonista es una mujer que queda como en una casa familiar, que fue muy importante, pero que está venida abajo porque ella ya no tiene el dinero que tenía su familia. Y un día llega ahí un viajante de comercio y se queda medio instalado con ella y empieza a hablar el rumor del pueblo de qué es lo que pasa ahí, quién es ese viajante, por qué se queda, cuál es el pasado de los padres de esta chica y por qué murieron. Entonces es todo. Uno nunca termina de entender si lo que te están contando es lo que pasó o es el rumor. Me gustaba mucho esa voz del rumor que se logra con la primera persona del club en nosotros. Cuando voy a contar la parte de los chicos, la voz está en presente y está en tercera absolutamente objetiva. Porque esa me parece que es la voz de la verdad si es que hay una verdad en la ficción, porque la ficción básicamente es mentira, ¿no? Uno miente una historia. Pero, digamos, no está mediatizada por el punto de vista de ningún personaje. Es objetiva, tercera objetiva. Y me parecía que en el caso de los adolescentes era importante contarlos ahí porque entonces hay una toma de partida del escritor de decir, bueno, esto que te estoy contando, esto sí es así. Esto no es como lo dice el rumor del pueblo ni es como lo dice uno de los personajes. Esto es como, si vos te pones a mirar como yo, vas a ver que esto es así, ¿no? Bueno, aparte traen la cámara. Bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. ¿Será que te dan el micrófono así y te escuchan? ¿Por qué en la película no se decidió incluir la libreta del escritorio? Eso nunca le pregunté, pero la próxima vez que lo voy a preguntar. Me parece que Victoria, que era tan protagonista en la novela, en la película es una más de las mujeres. Quizás la mujer del Tano, que no era tan protagonista, toma otra importancia y entonces hay ciertas características que se fueron dejando de lado. El tema de la libreta roja también tiene que ver con quién es el detective, por llamarlo de alguna manera, en la novela policial o en lo que esta novela tenga de policial, ¿no? A nosotros, en la Argentina siempre decimos, los que escribimos novelas que tienen algo de policial, que tenemos que siempre buscar un detective que no sea policía, porque nosotros tenemos tantos años de institución corrupta, que si vos pones un policía justo, honesto y que va, investiga y agarra a los asesinos y a los culpables, nadie te lo va a creer, se van a matar de risa y cierran el libro. Entonces, tenemos que todo el tiempo estar tratando, no quiero decir que no haya policías honestos, pero quiero decir, son muchos años de institución corrupta, por lo cual, es difícil crear el verosímil de ese policía como un Ballander de Mangel en la Argentina y es raro, algún vuelto se tiene que haber quedado seguro, si no, no funcionaría. La cámara y la libreta. Entonces, esta es la cámara y la libreta. Ellos son como los que llevan la posibilidad de investigar, ¿no? En esa libreta donde ella nota cada casa, cómo viven y qué sé yo, ella da cuenta de una parte de la historia. Y estos otros chicos con la cámara dan cuenta de esa otra parte. Entre esos dos registros se arma lo que sucedió, ¿no? Además, les tengo una pregunta. ¿Se ha decidido una película con más veces como un giro en el personaje de Teret de la actualidad de Teret? No tengo la... no, te voy a explicar una cosa. No sé si ustedes se fijaron que en la novela no hay escenas de sexo, ni con ese giro ni con otro, pero fue una cosa deliberada, porque a mí me parecía que la sexualidad de estos personajes estaba en el dinero, en los bienes que tenían. Entonces, no me interesaba contar la parte de la intimidad sexual, porque probablemente no la había o la había de alguna manera que no me interesaba contar, porque el sexo se jugaba a partir de... ¿Viste esa cosa como mirá el auto que tengo? Bueno, ahí es donde se jugaba, ¿no? Entonces, yo no tengo esas escenas. Yo creo que tiene que ver a lo mejor con responder a algunos requerimientos de lo que es lo cinematográfico hoy, ¿no? Y eso en cuanto a poner cuestiones más de escenas sexuales. Ahora, con respecto a la sexualidad de la mujer, yo creo que tiene que ver con buscarle otro conflicto, como yo te contaba de la curva dramática en diez años o en tres meses, al acortar ese tiempo, porque necesitaban por requerimientos de la película que se pasara en menos tiempo, había que ponerle otros conflictos a los personajes. Entonces, Teresa, que en esa historia era la que se quedaba sin dinero y por lo tanto no sabía cómo iba a solucionar, arranca la novela ya con un marido que no tiene trabajo y rápidamente esa situación se va a enterar. Entonces, había que ponerle otro conflicto a ella y a él, porque ese conflicto de Teresa repercute en el protagonista que se empieza a sentir rechazado por la mujer, que los chicos también parece que no tuvieran una buena relación con él, etc. Me causó muchas gracias porque a veces voy mucho a colegios secundarios que leen la novela en el último año y a veces me pasa que alguien me pregunta ¿Y por qué pusiste eso de la violación de la chica? Y le digo, vos no leíste la novela, vos viste la película, que es lo que hacen todos en los colegios secundarios muchos que no tienen ganas de leer si está la película y yo zafo mirando la película. Pero me da pena porque a veces te hacen preguntas que no tenés cómo responder, porque ¿cómo le voy a responder? ¿Por qué se me ocurrió que la chica la violaran? Si yo no puse en ningún lado que la chica la violaban. ¿Había alguien más por acá? Él. Bueno, a mí me causa mucho ruido el Tano en el libro. Tadita mencionabas que era el personaje principal. También mencionabas que como que de cierta forma lo construye sometiéndolo a situaciones límites, ¿no? A él me llama la atención como al último termina siendo como el criminal, termina siendo el que hace el delito, pero que deja escapar a uno. Por decirlo de alguna manera, Ronnie le permite que escape. ¿Por qué a Gustavo no al momento de estar dentro de la alberca? Y pues también el hecho de que se va guardando el nombre del Tano hasta el final. Y al final se revela que es Alberto. Como que ¿cuál es la finalidad? No sé. Lo del nombre es simplemente porque le decían el Tano y en algún momento lo habrá tenido que nombrar alguien que no tenía esa confianza, pero mientras lo van nombrando los personajes es el Tano, ¿no? El Tano también tiene algo para el inconsciente de uno de la mafia, del poder, etcétera, ¿no? Bueno, es el Tano Scania. Con respecto a lo que sucede al final y por qué él toma esta decisión, eso es una gran diferencia en el libro y es con la película y es de lo único que yo siempre marco como diferencia. Porque todo lo demás yo creo que son decisiones artísticas del director. El director tiene que hacer con este texto otro hecho artístico, ¿no? Que no es la novela. Y él puede tomar muchas decisiones todas las que quiera y yo no tengo nada que decir de ninguna de las que haya tomado. Ahora, el final ideológicamente de la novela es uno y de la película es otra. ¿Por qué? Porque el Tano Scania en la novela es un asesino y en la película no. Entonces, yo no perdoné a ese personaje y el director de cine decidió perdonarlo. No es que esté bien lo que hizo él o lo que hice yo o que esté mal una cosa o la otra. Simplemente son dos decisiones diferentes. Yo dejé claro que no se ha salvó el Tano. En la película termina siendo como un pobre tipo que las circunstancias lo llevaron al suicidio, pero no mató a nadie, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, primero que vos decís a veces me hace ruido, a mí me parece que analizar la cabeza de alguien que tiene estas características, que es ser un asesino y ser un suicidio en potencia, a veces nos cuesta cuando nos en sus zapatos porque no lo somos, gracias a Dios. Esperemos que no lo seamos, ¿no? Pero, digamos, yo analicé mucho. En su momento no es tan fácil el tema del suicidio colectivo. Él lo que estaba buscando, básicamente, podía haber sido el suicidio colectivo, pero podía haber sido otra cosa, es algo que no le permite, era una cuestión económica, que no le permite a la compañía de seguros darse cuenta que eso había sido un suicidio porque en las cláusulas de muchos seguros de vida hasta que se te suicidas no se cobra el seguro. Entonces, él necesitaba una coartada que denote que eso no había sido un suicidio. Y se le ocurrió irse acompañado de esta gente, ¿no? Eso tiene que ver con la perversión del personaje. De todos modos, yo investigué bastante sobre el suicidio colectivo y hay mucho suicidio colectivo religioso, ¿no? El tipo de simchons y demás de sectas que alguien dice, ese no era este caso, porque eso es otra cosa. Pero también en Japón hubo entre gerentes y personas que han tenido puestos muy importantes cuando pierden el trabajo, se suicidan y se suicidan colectivamente a veces por las redes, etc. Es como que hacen pactos suicidas, ¿no? No es fácil de entender porque, digamos, para uno desde la relativa sanidad mental que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, son casos posibles. Me parece que al primero lo dejó ir porque podía no haberse todavía ni enterado de la situación, pero los otros dos que ya estaban en la pileta, una vez que estaban ahí, tenían que morir los dos. Yo lo trabajé desde ese lugar. Después, bueno, el vector te puede hacer ruido como te hizo a vos, o bueno, hay otro que lo puede tomar. Lo que me gusta siempre contar de esa escena es una anécdota de cómo uno arma esas situaciones de muerte, ¿no? Que en el caso de, por ejemplo, si yo en Betibú muere debollado la persona, bueno, yo por supuesto leo medicina forense, leo cómo tiene que ser el tajo, si el tajo tiene que ser para abajo, para arriba, si es suicidio o no es suicidio, para dónde sale el chorro. Por ejemplo, ahí me enteré que si es suicidio la mano tiene que tener sangre porque haces así y te sale el chorro para la mano. Claro, yo si no lo leo en la medicina forense capaz que en eso me ocurre, pero son detalles muy importantes para armar todo esto. En el caso de las viudas de los jueves, vieron que ellos mueren en una pileta electrocutados, no ahogados, sino electrocutados. Entonces, yo había pensado esto, que tiraran el cable y que se electrocutaran, pero pensé, una casa como esta tiene que tener algo que nosotros en Argentina llamamos disyuntor, que es que cuando hay un cortocircuito salta el disyuntor y se apaga la luz y se terminó el suicidio porque se cortó la luz. Entonces dije, bueno, eso no hay problema porque el tano antes de hacer, desconecta el disyuntor. Pero después está la llave térmica, que también la llave térmica es otra cosa eléctrica, que si hay una cosa muy grande también salta y se corta la luz. Y dije, ¿pero los llegaré a matar antes de que salte la llave térmica o no? Entonces lo llamé a mi electricista y le dije, mira, yo quiero matar a tres personas en una pileta echando un cable. Quisiera saber cómo hago para que no salte la llave térmica. Y hubo un silencio del otro lado del teléfono. Y entonces ahí me di cuenta, porque una vez no se da cuenta la barbaridad que está preguntando. Entonces le digo, no, no, es que estoy escribiendo una novela y entonces hay un capítulo. Y mi electricista es muy buen lector. Me dijo, dame diez minutos que yo voy para tu casa. Entonces me trajo todo un informe de cómo electrocutar a tres personas en una pileta. Pero lo más interesante es que en una parte del informe él me decía que uno de los tres tenía que tocar el borde de la pileta para hacer masa. Yo no sé lo que es hacer masa, lo escuché por ahí, hacer masa, ¿no? Pero no sé bien lo que es. Pero él me insistió como tres veces en que uno toque el borde de la pileta para hacer masa porque si no la electricidad giraba y no terminaba de electrocutarlos. Y yo en la novela puse que uno de los tres tocaba el borde de la piscina. No expliqué lo de la masa porque no venía a cuenta, pero uno toca el borde porque siempre hay un lector que sabe eso y dice, no, esto está... En el policial es muy importante porque si vos pones una forma de muerte que no existe, que no es posible, se les cae toda la novela. Vos te pasaste trabajando tres años y por un detalle así se les cae toda la novela. Entonces, bueno, por eso hay uno que toca el borde en esta escena. Pues es que me llamó la atención esa de que mencionó que no perdonó al Tano, pero por el contrario, por ejemplo, que Juani es la voz de que se puede salvar y todo eso. Y pues al final de cuentas, pues Juani fue el que dijo la verdad, pero esto también condenó a las otras señoras a que ya no iban a poder cobrar el seguro y todo. Le quería preguntar si usted considera que la novela y tal cosa como hacer una decisión correcta y una decisión incorrecta o hacer lo correcto, ¿cuál será como que el límite? Yo creo que esa pregunta se la tiene que hacer cada lector. Yo creo, a mí, si me preguntás en lo personal, para mí es correcto lo que hizo Juani, pero eso es personal, yo creo que la novela no lo dice, la novela te enfrenta a esa situación. También me pasó con, por ejemplo, muchas personas piensan qué barbaridad lo que hicieron estos tipos y una señora me dijo, eso es ser macho, como el que toma la coca light en el bollecito de ustedes. Eso es ser macho, sacrificarse por la familia y hasta el último minuto, no sé qué. Yo no digo nada, pero yo no tengo esa mirada. Pero la novela trabaja así, deja eso planteado. Ahí es una decisión personal de cada uno. Por eso también, esa última pregunta de la novela, cuando se abre la barrera y ella le pregunta, ¿pero que te da miedo salir? Ahí está esa pregunta. Esa pregunta es para el personaje, pero también es para el que está leyendo. ¿Qué preferís, quedarte acá adentro con lo que hay acá adentro o salir afuera que está todo este lío con lo que pasa ahí afuera? ¿Dónde está el peligro, adentro o afuera? Esa pregunta no es solamente para los personajes. Me parece que lo que planteás vos tampoco. O sea, ¿quién tiene razón? No sé, la realidad es que ese tipo se suicidó y mató a una persona. Entonces, en la película es más difícil de responder. Porque vos podés decir, bueno, se suicidó, hizo todo esto para salvar a la familia y este después va y lo perjudica económicamente, que es otro tenor. Una cosa es la vida, otra cosa es lo económico. Pero en el caso del libro, este mató a un tipo. Yo creo que puse este mató a un tipo porque ahí hay una clave. O sea, ¿uno puede callarse que alguien mató a otro para cobrar un seguro? No sé, es una pregunta que deja abierta el libro, pero sobre eso trabaja, ¿no? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con todo lo que pensaste con que a Juan le encante nadar y haya muerto en una alberta? Bueno, me parece que los espacios pueden tener cosas positivas y negativas según los usos que se le dé. Una pileta puede ser maravillosa, donde alguien se relaje, como le pasaba a Juan. Además, una pileta tiene mucho de mundo endogámico, ¿no? Psicoanalíticamente, que es algo que a los argentinos siempre nos gusta pensar, una pileta es casi el vientre materno, esa agua donde uno se deja estar adicta, donde está todo el mundo, digamos, un bebé dentro del vientre materno, en el líquido amniótico, tiene todo. Tiene comida, tiene cuidado, tiene todo. No necesitaría más nada que eso. Pero tiene que salir al mundo y enfrentarse con otras cosas. Para Juan y la pileta, que es un chico bastante desprotegido, funciona de esa manera, ¿no? Como algo que lo protege. Pero para otro puede funcionar como el lugar de su muerte, ¿no? O sea, me parece que sí que tiene... Ahora, no lo pensé a priori. O sea, muchas de esas cosas surgen sin que uno las piense, ah, voy a poner la pileta y voy a poner a Juan y voy a poner a otro, sino que son como inconscientes. Porque uno cuando escribe, muchas veces va a buscar las cosas al mismo lugar donde están los sueños. Uno no sabe por qué sueña con algo y por qué junta esto con lo otro. Después podés empezar a pensar, sí, lo debo haber soñado por tal cosa o por tal otra, pero el proceso de juntar todo eso y que aparezca ahí es bastante inconsciente, ¿no? En la escritura pasa algo de eso. Uno toma elementos que aparecen juntos en una imagen, empezás a buscar el lenguaje para contarlo, etc. Y mucho después te das cuenta por qué lo pusiste. No te das cuenta a lo mejor en el momento que lo pones, sino cuando después sacás conclusiones y cuando venís a estos lugares alguien te lo pregunta, ¿no? Y uno empieza a reflexionar sobre, ah, mirá, tiene razón, juntás esto con lo otro y tiene un sentido. Pero el sentido en el momento de la escritura es bastante más inconsciente de lo que es a posteriori cuando uno habla sobre el trabajo ya realizado, ¿no? Hola. Yo tengo una pregunta en relación a los espacios. Una de las cosas que a mí me parecía más interesante de la novela fue la representación en sí de los espacios. Y además de lo que ya comentábamos, ¿no? Del asunto del detalle y el costumbrismo, me parece que hay como una distribución, casi como una maqueta de los espacios. Se construye visualmente además a través de la trama. Y me parecen sobre todo importantes los límites. Hay como muy marcados los límites, las barreras, las puertas y las entradas y las salidas. Y la película marca, por ejemplo, de manera más clara la distinción entre el adentro y el afuera con esta pared, ¿no? Donde está la cascada adentro y los tigrecitos afuera. ¿Pensaste en un espacio en específico? ¿Tenías como visualmente un lugar que estabas pensando? Sí. Yo conozco porque, como te digo, esos lugares perfectamente, pero además me parece que dramáticamente era muy interesante. Pero además también, pensando a posteriori, casi todas mis novelas tienen algo que ver con el espacio. Las grietas de Jara, que es el que ganó el premio San Juan de Luis de la Cruz, transcurre en la ciudad de Buenos Aires, pero trabaja mucho sobre cómo la sociedad va haciendo crecer, bien o mal, una ciudad y cómo se va apropiando de determinados edificios y cómo va tirando algunos edificios que eran muy interesantes para crecer y ganar económicamente con otro tipo de edificación. A mí la apropiación del espacio se ve que es un tema que me interesa. El tema del encierro es otro tema que me interesa. Y acá se conjugan las dos cosas, la apropiación del espacio y el encierro, ¿no? En Betty Boo, que es la última novela, yo vuelvo sobre este mismo escenario, sobre el mismo espacio, pero los que cuentan son los que quedaron del otro lado, ¿no? O sea, los que cuentan la novela en las vías de los jueves siempre son los que están adentro. Es un punto de vista endogámico. En el caso de Betty Boo, los que van a contar esa historia son los que entran. La empleada doméstica que entra a trabajar, pero también una escritora que tiene que ir a investigar un crimen, los periodistas que van a investigar con ella, las amigas que la van a visitar al fin de semana, y toda esa gente pasa por una barrera donde le revisan los bolsos, donde le piden los documentos, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo espacio contado desde ese otro lugar que quedó. A mí me interesa mucho eso, y me interesa mucho también como metáfora del mundo, porque hay algo que pasa cuando vas a Europa que es bastante llamativo. A todo el mundo le llama muchísimo la atención esto de los espacios cerrados, porque en Europa no existe prácticamente. Existe en España lo que llaman urbanizaciones, pero son más pequeñas, y en general no es que tienen una cancha de golf, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, a todos les parecen, qué barbaridad, cómo hacen esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, hasta que yo cuento esta anécdota, y entonces ahí se empiezan a... Que es que cuando yo escribí esta novela, Las vidas de los jueves, justamente tiene un espacio muy particular que es este que vos mencionás. Y cuando sale en el Cladín publicado quiénes son los diez finalistas de la novela, y yo vi que estaba mi novela entre los finalistas, por supuesto que me puse muy contenta, ya eso era como un premio, pero yo sabía que la iban a leer Rosa Montero y Belgrano... Belgrano Rosa no es argentino, pero Sara Mau y Rosa Montero, que viven uno en España, el otro vivía en Portugal, y que probablemente no tenían el manejo de este tipo de urbanizaciones. Entonces pensaba, bueno, entenderán qué significa esto del encierro, del protejo porque afuera hay otra cosa, etc. Entonces, en ese momento, Rosa Montero saca un artículo en el país que se llama Encerrados en el Castillo. Y ese artículo tiene que ver con lo que estaba pasando en la frontera de Ceuta y Melilla, ¿eh? Cuando los africanos quieren pasar y entrar a la Comunidad Europea, cómo los bajaban de los alambrados y los tiraban y era toda una cosa bastante dramática. Y entonces ella decía, me siento encerrada en un castillo donde nos encerramos para proteger lo que hay adentro, porque sabemos que si lo tenemos que repartir con el resto del mundo no alcanzaría, entonces nos protegemos nosotros y dejamos a los otros afuera. Y eso es básicamente, en lo macro, trasplantar este modelo micro. Cuando plantas a los europeos se quedan como diciendo, no, pero no es lo mismo, pero no sé qué. También muchas veces, pongo como ejemplo, cuando Bush, que fue para la misma época, se le ocurrió eso de levantar un muro para separar y que no pudieran pasar los mexicanos por la frontera. No hay tanta diferencia. O sea, lo que pasa es que a veces, es lo que decíamos antes, nadie se quiere poner en el lugar del malo. Entonces, mirá lo que hace esta gente, pero cuando Bush lo que pone son barreras de inmigración y maltrato hacia los inmigrantes, etcétera, de alguna manera, también haces un muro de otro estilo, ¿no? ¿Qué tal? A mí me llamó la atención el personaje de Ernesto. Evidentemente, no es un personaje muy relevante, pero hay por ahí una problemática que se maneja sobre él, que en realidad no es un abogado, hay por ahí una amenaza de muerte. Y bueno, yo quería preguntarle en particular, ¿hay una intención con mencionar esto? O sea, esta escena, esta problemática. ¿Cuál es la amenaza de muerte? Ah, que él recibe una amenaza de muerte. Así es. Sí, me parece como que, digamos, la novela trabaja mucho sobre el pasado anterior a irse a vivir ahí de estos personajes, ¿no? Como que ahí llegás, tenés plata y sos un señor y nadie te pregunta muy bien de dónde sacaste el dinero, ¿no? O sea, vos tenés pátina de honorable porque tenés dinero, porque tenés este auto, porque tenés esta casa, o no la tenés, pero a nadie le importa. Y por eso está cómo se hizo ese dinero. No sé, en otros lugares, en otros pueblos, donde todos se conocen, uno ya sabe de qué familia vino, quiénes eran sus padres, quiénes son sus primos, sus tíos, etc. Y si un día un tipo que tenía una vida normal y que trabajaba en una oficina aparece con un BMW, vos decís, epa, alguna cosa rara habrá hecho para un día para otro tener un BMW. en otros lugares, llegás y nadie sabe nada de tu vida, entonces vos te armás una vida diferente. Entonces, tiene que ver con esto, con esto de decir, este tipo no es abogado y creen que es abogado, este tipo seguramente hizo la plata de una manera ilegal y por eso lo están amenazando, etc. Pero además, le pide a la hija que sea de determinada manera cuando él, es un tránsfuga, no sé con qué palabras son ustedes, pero un corrupto, un estafador, pero a su vez a sus hijos los están mandando a determinado colegio, le están pidiendo que aprueban las materias, que estudien, no sé qué, no sé cuánto, y él viene de una situación absolutamente diferente y por lo tanto es absolutamente hipócrita esa situación. Entonces, era para contrarrestar también a esta chica que tiene esos problemas con lo que se muestra hacia afuera, siempre está lo que se muestra hacia afuera, ¿no? Gracias. Bueno, quedan sospechas lo de Ernesto tanto como Gustavo y Carla. Gustavo y Carla también están huyendo de algo. Sí, pero creo que eso queda claro. Bueno, después aclara que... Sí, al principio no y... Claudia, ¿hay diferencias entre las generaciones de lo que te preguntan los adultos a lo que te preguntan los jóvenes en torno a las dudas? Sí, hay mucha diferencia en general, ¿no? O sea, primero que a los jóvenes les interesa mucho estos dos personajes de Juani y de Romina y además hay... generalmente son preguntas menos hipócritas también, ¿no? Se atreven a preguntar otras cosas que a veces el adulto no se atreve. Lo máximo que me pasó fue en un jardín de infantes que no es exactamente así pero igual te la voy a contar la anécdota. Resulta que yo tengo una sobrina que en el colegio en el jardín de infantes hacían el día del libro y ella le dice a la maestra mi tía es escritora ¿la puedo traer a que lea? Sí, traela. Entonces yo llegué al colegio y nadie sabía quién era yo. O sea, mi sobrina se llama como yo, Piñeiro, pero nadie tocaba. Así la tía de la nena y la tía de la nena pobre que debe escribir algún librito y la trajo la nena al jardín de infantes. Entonces yo estaba ahí y los chicos me hacían reportajes, me hacían preguntas estaban todas las maestras jardineras que son particulares, ¿no? mirando mientras los chicos me preguntaban y entonces en un momento un nene me dice y perdoname, de los libros que vos escribiste ¿cuál fue el que te dio más éxito? Y yo le digo ¿a qué te referís con que me dio más éxito? Porque es relativa esa pregunta. ¿Cuál te dio más dinero? me dice. Un nene de 5 años, 4 años, no sé cuántos años tenía. Y yo le dije mira, las viudas de los jueves. Entonces todos los maestras se hicieron así y dijeron no me digas que vos escribiste las viudas de los jueves. y eso surgió porque ese nene se atrevió a hacer esa pregunta que ningún adulto me hubiera hecho, ¿no? 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 o sea, la verdad es que sucede eso con mis novelas pero no es que sucede que le suceda a todo el mundo, no es una práctica habitual. Hay algo que tiene que ver con, yo creo que tratando de entender por qué a mí me pasa esto, la gente cuando lee las novelas dice, ay, se ve, es una película, se ve, no sé, yo creo que se ven porque yo trabajo mucho con la imagen visual porque son características personales, hay gente que, hay escritores que parten escribir una historia a partir de una frase que oyeron, de una palabra, alguien de una idea, a mí me surge a partir de imágenes y trato de contar esas imágenes con palabras, entonces se ven. Ahora después, cuando agarra la novela, se encuentran con muchas dificultades que van más allá de que cuando uno las lee las está viendo, como le pasó a Marcelo Piñeiro que tuvo que reducir esa cantidad de años porque es una dificultad, o al que adapte tuya, que es una novela que va a salir en México el año que viene, que todo el mundo dice, ay, es una película, es una película, pero en realidad, cuando te pones a adaptarlo, todo sucede en la cabeza de la mujer protagonista, entonces es un monólogo interior y empezás a adaptar y decís, bueno, ¿y cómo hago para contar esto que está sucediendo en la cabeza de este personaje? Porque yo lo veo, porque ella me lo cuenta, pero ¿cómo hago para que lo vea el que está en la pantalla? En realidad esa película, por ejemplo, esa novela, yo la empecé escribiendo como un guión y justamente, como no lo podía manejar como guión, terminé escribiendo una novela y hoy cuando me dicen, ay, esa novela es justo para el cine, yo pienso, sí, sí, vamos a ver cómo, se la va a tener que batallar el pobre director para hacerla y, bueno, es una de las películas que están opcionadas, ¿no? Y sucede que, bueno, depende, yo creo que la próxima que se va a hacer es Betty Boo, que es la novela que se presentó ahora en México, porque esa ya tiene un guión prácticamente hecho y tiene fecha probable de filmación el año que viene. Y además, porque es una productora más grande, que es la productora de las viudas de los jueves y cuentan a veces con más facilidad de concretar rápidamente su proyecto. Las otras películas, las otras novelas las tienen productoras un poco más chicas y entonces, bueno, lleva un proceso más, más largo. Y también pasa, creo, ¿no? Que cuando una novela fue para el cine y hay otra que compra la siguiente, empieza como esa cosa de, bueno, ¿tenés alguna otra, no? Que me parece que también a veces eso es como un efecto de contagio, ¿no? Pero no es que, no es que todas las novelas que de Argentina se hagan películas, ni mucho menos, ¿eh? Está, por supuesto, El secreto de sus ojos, que es la novela de Sacheri, que el título de la novela es La mirada, ¿eh? La pregunta de tus ojos. Y luego se hizo la película que él mismo hizo el guión, después, este, hay varias que son, que fueron importantes y que partieron de novelas, pero no es una cosa habitual, ¿no? Pensaba si había una política cultural No, no, no. Lo que sí hay en la Argentina es mucha posibilidad de filmar porque nosotros tenemos parte de las entradas que se pagan para ir al cine y parte de lo que se paga en el precio de un video que se compra es un impuesto que va a un fondo que es el Instituto del Cine y que da créditos a nuevos cineastas o a nuevos o no nuevos, digamos. Vos presentás un proyecto y te dan un crédito. Entonces, muchas veces, eso que es invertir un millón de dólares en una película que a lo mejor nunca lo recuperás, está bancado por un crédito que, bueno, por supuesto que lo ideal es que lo vea mucha gente y se recupere, pero es un crédito del gobierno para fomentar la industria del cine. La pregunta es para conocerte un poco más. La experiencia como lector en el libro que escribiste puede contar algo mucho de la autora. En este caso, ¿con qué personaje te identificas más? Bueno, cuando yo escribo trato de identificarme en algo de todos los personajes. Esto quiero decir, a veces, yo uso la frase de ponerme en los zapatos de los personajes. Cuando vos escribís un personaje, aunque así sea el malo de la película, de la novela, de lo que sea, si vos no lo comprendés, va a salir un estereotipo, va a salir el malo y el bueno, ¿no? Uno tiene que tratar de comprender en algo a ese personaje para que también el que lee pueda hacer empatía con eso. Hay un maestro de guión que se llama Maquis que anda dando cursos carísimos por todo el mundo. No sé si lo conocen, pero por todas las ciudades del mundo va y da seminarios intensivos de tres días que salen miles de dólares y en la película El ladrón de orquídeas, no sé si se acuerdan, que hay uno de los dos que va a un seminario y lo maltrata. El profesor, bueno, está inspirado en estos seminarios que da Maquis. Entonces, él dice que siempre uno tiene que tratar de que los personajes produzcan empatía en el otro y que se logra de distintas maneras porque alguien le preguntaba, bueno, ¿cómo haces para lograr empatía con un personaje como Animal Lecter, por ejemplo, ¿no? O como Macbeth, que son personajes que uno puede decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con esto? Entonces, él dice, bueno, son dos mecanismos distintos. El de Macbeth tiene que ver con la identificación de alguna característica. Yo puedo tener esa, puedo sentir como ese que si a mí me hacen determinada cosa yo voy a reaccionar así, digamos, no voy a salir a matar gente, no voy a hacer las cosas que son mal, pero yo puedo entender el sentimiento. Entonces, no soy él, pero puedo entender en algún lugar el sentimiento que provoca lo que termina siendo. En el caso de Animal Lecter, que es mucho más difícil, lo que dice es que hay que armarle como la habitación del bueno, que es rodearlo de gente tan mala que uno termine pensando, bueno, al final este, al fin y al cabo, es un asesino serial, no más, porque él le pone policías corruptos, un juez corrupto, no sé qué, y vos decís, bueno, esos tendrían que ser buenos y son una porquería, y bueno, este por lo menos responde a... Entonces, bueno, es como ir tratando de que para uno comprender ese personaje y que eso permita la empatía con el otro, ¿no? Ahora, concretamente, respecto a tu pregunta, a pesar de esto, de que yo trato de ponerme como en los zapatos de todos, me siento más identificada con Virginia y con Juani por distintas características. Con ella, por esa cosa de andar con la libreta, andar anotando, etcétera, y con él porque se siente el raro y se siente como que... como que es el raro, pero quiere defender esa posibilidad de ser el raro, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy interesante el tratamiento que se le da al tema de la obsesión dentro de la novela, especialmente con el personaje del Tano, que tiene la obsesión por mantener cierto estatus social y cierta imagen frente a lo que lo rodean, y también de Gustavo, todo el capítulo que tiene sobre la obsesión sobre su mujer, entonces, yo me preguntaba si usted piensa qué tan importante es este tema para usted dentro de la novela y si piensa que sigue siendo relevante en la sociedad en la que vivimos. Bueno, a mí me parece que... digamos, yo soy una persona obsesiva y entonces me gusta mucho esa característica para algunos personajes y me parece que es uno de los temas, ¿no? Por algo está el trastorno obsesivo en la sociedad y tiene que ver con muchas cosas hacia dónde vino la sociedad hoy. En esta novela tuya que te digo, la protagonista es mucho más obsesiva que ellos y como sabe que el marido le mete los cuernos, revisa hasta la suela de los zapatos del marido más o menos para ver qué es lo que sucede. Pero evidentemente es una característica que a mí me interesa y que es una característica muy, muy, me parece moderna, de la vida cotidiana, esa cosa de obsesionarse con algo y seguir y seguir y seguir hasta que duele, pero uno igual sigue, ¿no? Me parece que estos personajes tienen eso porque es algo que a mí me interesa. Esa es la última pregunta, ¿no? Sí. Yo quería preguntar, bueno, ¿cómo fue que pudo introducir el personaje de Gabina? ¿Sí es Gabina? Sí Gabina. Con Carmen. ¿Cómo es que de repente, o sea, habían estado con ellos pero Alfredo no la quiere y de repente regresa y por algún motivo empiezan a hacer trabajos y la gente, y al final dicen, no, pues es que fue culpa de los trabajos que hicieron estas mujeres. Y también me parece como interesante cuando de cierta manera salen de la sociedad, o sea, son las primeras que logran como, no sé si decir, salir bien paradas de como lo que lo rodeaba. Sí, digamos, me parece que esos dos personajes son dos personajes que trabajan muchísimo sobre el prejuicio en este tipo de lugares, ¿no? Estos lugares, viste que el matrimonio que se va a vivir ahí con los hijos adoptados de alguna manera está como en el aire que adoptan porque para vivir en un lugar así tenés que tener hijos, tenés que tener una familia con hijos, etc. Es raro encontrar una persona soltera, es raro encontrar un gay. O sea, es como que son sociedades donde todos tienen que ser parecidos y bastante iguales casi, ¿no? Entonces esta mujer al divorciarse pasa a ser como un peligro para el resto, ¿no? O sea, bueno, es la que está sola, es la que no, que si va a una reunión y qué hacemos con ella porque vamos todos en pareja y dónde la metemos. El exitoso es el marido, entonces a los otros hombres les conviene seguir siendo amigos de él más que de ella. Entonces ahí se nota mucho el prejuicio y la falsedad de determinados vínculos. ¿Era tu amiga o vos eras amiga de ella porque el marido tenía dinero y ahora que el marido se corrió y tiene otra mujer te conviene más ser amigo de él y de la nueva mujer? O sea, mucho el prejuicio, la falsedad de estos vínculos y cómo también hay otros vínculos verdaderos porque yo creo que esta mujer, Gabina, la quería de verdad, ¿no? Y ni siquiera hay una, a veces algunos me preguntan si hay una relación homosexual. ¿Puede haberla o puede no haberla? Puede ser realmente cariño, ese cariño que se genera entre una mujer que te ayuda en lo cotidiano, que te protege, etcétera, casi un familiar y esta mujer que quedó absolutamente desamparada por ese medio y que el único lazo afectivo que le quedó es con esta otra mujer, ¿no? Entonces me parece que son dos personajes para trabajar eso, ¿no? El prejuicio y los vínculos verdaderos y los vínculos falsos, ¿no? es que los vínculos son los vínculos son los vínculos que le están protegida son los vínculos Gracias.